¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así ando entre casa, ¿viste? Hoy no me produje mucho para este video Porque bueno, lo voy a hacer con ustedes Así que bueno, acá Lío, Lío que se levanta un poquito más tarde que nosotras Sí, muy Ya hizo la cama, les voy a ir mostrando A ver, acá ya hizo la cama Bien, lo único que hizo fue estirarla Yo soy más perfeccionista Pero bueno, lo vamos a perdonar porque Al menos la hizo Allá está la cuna de Roma que está media desarmada Ahí no sé si la... No, no la hizo Bueno, nada Están los almohones tirados Qué sé yo Vamos a ir a ver qué hace papá Esta es mi casa Acá hay un baño Que también está todo medio... Nada, la bañera de Roma Está todo medio desordenado Acá está el escritorio de Lío Estamos nosotras Olis Vamos bajando Y nos vamos a encontrar con un ser De otro planeta Amor, saludá a nuestro canal Hola, ¿tú te ve? En serio, me está grabando Ahora te voy a hacer gimnasia No importa Saludá a nuestro canal Hola, canal Hola a los suscriptores de Ami y Roma Hola, hola a los suscriptores de Ami y Roma Muy bien Siempre haciendo caso Bueno, Lío, esta es su rutina Amor, estamos haciendo rutina en cuarentena Un día en cuarentena con nosotras Lío siempre hace gimnasia a la mañana Yo les voy a explicar Como que... Paren que yo haciendo vlogs Y con Roma UPA es complicado Con Lío tenemos como que en los horarios Tenemos horarios muy diferentes Él se levanta, entrena, después desayuna Nosotros nos despertamos, desayunamos Dormimos siesta Es como que... Vamos como en diferentes... Nada, estamos en diferentes... No me sale la palabra Bueno, ustedes se entendieron Diferentes sintonías Ahí está, ahí me salió A la mañana a Roma yo siempre le pongo un poquito de... De cantico ético, así, música Que se yo Estuve limpiando un poco las alacenas Ven que ahí está el... El mister músculo Pero bueno, Roma se me puso medio a llorisquear Así que le voy a dar una teta Ya ven que está bostezando porque tiene sueño Vamos a sentar por acá Y le vamos a dar la teta a Roma ¿Vamos a ir a tomar una teta y a dormir una llestita? Se quedó mirando la granja de cenón Ya tomo así un ratito sentada Y después me levanto La paseo un poquito A por la casa Se duerme Pero bueno, me hace esto A ver Toma un poquito y chumé Toma y chumé Vamos a ver si se duerme Vamos a ver si se duerme Oye Bueno ya Ya está, ya se duerme Ahora duerme A veces una hora, una hora y media Dos, depende O se levanta muy temprano Por ahí duermo con ella a la siesta Pero como hoy se levantó Medianamente tarde No estoy cansada Así que me pongo a olvidar con el celu En un ratito nos vemos Bueno Buen día Era hora Era hora de que nos levantemos Pero ¿cuánto tiempo estuvimos dormidas? ¿Eh? Ella se levanta así De buen humor Qué amo Sí, estamos grabando todavía Bueno, yo me quedé con el celu Al lado de ella obviamente Siempre Cuando duermo una cita Acá en la cama Siempre me quedo al lado de ella Vamos a jugar Vamos a almorzar ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahí tengo Hija Bueno, vamos Bueno, acabamos de bajar Y resulta que nos encontramos Con que el papá Limpió todos los pisos Muy bien, amor Muy bien Acá en esta casa Se reparten las tareas Bueno, nosotras Vamos a hacer De comer ¿Dale? Sí A Roma le encanta la cámara ¿Qué vamos a comer, Roma? Unos ravioles Unos ravioles Con crema, queso y atún ¿Dale? Bueno, acá estoy Puse a hervir agua Pongo los ravioles Y pongo la mesa Ahí, bueno Se está Isauro limpiando Le pongo unos dibujos a Roma Así la entretengo un poco Le puse los globos Del cumple de lío Ahí Pongo la mesa Las dos vamos a comer lo mismo Así que Pongo para las dos Así es Chico-chico 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 Lio ya comió Porque bueno Estamos como en diferentes sintonías Él tiene como una rutina Y tiene una dieta Así que Comemos como en diferentes horarios Además la gorda duerme la siesta Se despierta y almorzamos Así que Nada Ya comió Ya se hizo su Desayuno o almuerzo Ponemos el plato Tenedor Roma come sola Así que No Hay plato para mí Y que bien Roma come sola Uy Tiene hambre Así que yo lo que hago Es cortarle Ay no le puse el babero Porque No quiero que se ensucie Pip, pip, pip Le arremango Ahora sí Le corto Así En pedacitos Son ravioles de verdura Estos Estaba enfocando bien Pero no puedo Viste la cámara Cortar los ravioles Se los pongo ahí Vamos a cortarlos un poquito más A ver Roma Que rico ¿Te gustó? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Te gustó o no le gustó? Ay me da a mí A ver, a ver, a ver A ver Me come un raviolo Acá más raviola y canelón Le voy a cortar un poquitito más Ahí Le voy cortando Arruma Está rico Bueno, ella Mira un poco los pipos También ahí Qué rico Y por si no podía estar mejor el día Se largó a llover Qué lindo Amo estos días así Encima Leo Leo valdió todo el balcón Y se largó a llover Amor, ¿qué pensás al respecto? Lo limpie para ir al balcón A tomar sol, boludo Aparece, amor Y da tu veredicto Lo limpie para ir al balcón A tomar sol con Roma Decirle que todo Tiene que ser Y se largó a llover Ay vos que te reís Qué gracioso Bueno, pobre Leo Bueno chicos ¿Qué vamos a hacer hoy? O sea, a comer básicamente Ayer fue el cumple de Leo Me sobró un montón de torta Así que estoy esperando Terminar los ravioles Para entrarle A la torta Con dulce de leche Que hay en la heladera Con este día Y sí Qué más se puede hacer Bueno, terminamos de comer Yo lo que hago Es limpiar Todo este desastre Que hace Roma Deja todo lleno de comida Su silla Así que lo que hago Es limpiarla Y desinfectarla Siempre Cada vez que come Le paso el trapo Con desinfectante Y limpio todo 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 Roma está Allá con su papá Porque la mamá Se va a comer Un pedazo de torta Y lo va a disfrutar Mucho Amo fuerte Lo dulce Me encanta Cada comida Que como O sea, cada almuerzo Su cena No veo la hora De terminarla Para entrarle Al costre No, no, no Muy fam Hora de cambiar Los pañales A Roma Siento la hora Caca, perdón Algodón Pañal Cambiador Y Óleo A ver, a ver, a ver Roma está Muy, pero muy Movediza Y generalmente No me deja Campearlas Así que Vamos a ver Qué me halle Acá Ven ahí Yo estoy muy ciega Soy ciega No voy a dar lejos Ahora que empezó a atear Es la mugre Ropa que le pongo Ropa que tengo que mandar A lavar ropa Ropa, ropa, ropa Sus partecitos No se las voy a mostrar Ay, muy bien No me hago pañal No para de moverse Bueno, bueno Siempre la tengo que La tengo que distraer con algo Le tengo que dar algo Para que Para que le distraiga un poco En el momento Que le estoy poniendo El pañal Es cuando se da vuelta Y se quiere ir Porque le encanta Estar de moda Le encanta Le encanta Para, para No, no, no No, para, para Mi amor Para No, no, no A ver Muy bien Ya está Listo Esto es cada A ver Que le pongo el pañal Miren Ya se quiere trepar Ahí está Que yo me la como a beso ¿Cómo te gusta jugar a vos? Así Chocolat 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 Le encanta Chocolat 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 Estamos tomando Otro poquito De teta No sé ni que hora es Pero bueno Yo estaba haciendo Unas cosas Y el día La durmió Pero se despertó Porque quería Tetita No pude volver A dormirla Claramente Habrá dormido Cinco minutos Pero bueno Necesitaba De su teti El día está horrible Igual me encantan Estos días así Gracias ¿Dónde me da un beso En la panza? ¿Qué significa eso Roma? Que viene el hermanito De Roma Miedo Bueno Está mirando Sus dibujos Porque ¿Qué hacemos hoy Que el día está feo? Que no vas a dormir Que no te volviste A dormir Jugamos? Ya no sabemos Qué hacer Esta cuarentena Se pasa así Un error Mi niño No sé Hola Soy Leo Le robé El canal A mi Acá estamos Con Ramita Miren Y miren 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 Quién se durmió Miren 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 Yo tengo una siestita en un sillón, muy pequeña igual Porque, pues, bendición, no me dejas Son esas siestitas que te reponen aunque sean 10 minutos Me duele mucho el cuello, me haces masajitos No pasa eso, así que no se ilusionen Corte, toma dos Estoy aburrida, ¿qué podemos hacer? Hoy te dejo la creatividad vos Pero vamos a hablar Dale, vamos a dar una vuelta Bueno, chicos, son las 6 menos cuarto de la tarde Estoy tomando un mate Estoy jugando un ratito en la tablet al Homescapes Es como el Candy Crush Tenés que juntar los cositos para explotarlos A medida que vas pasando los niveles tenés que ir armando la casa Es un vicio, es un viaje de ida No volvés más Roma juega un ratito con sus chiches El día está ahí con el celu Estamos cada uno en la suya El día sigue horrible Justo hoy, el día que elegí para grabar este vlog es muy aburrido Pero bueno, es lo que hay y es parte de la cuarentena Mirá, mirá, mirá Sí Me podemos estar abrazados No me puede, Léa no me puede venir a dar un abrazo Y ella también quiere Ahí se concentra con la tela un ratito y vuelve Para, para, mirá, mirá Mirá Ahí está Uy, encontró ahí el cielo Amor, me tenés agarrado una teta De Roma igual A ver si la sentamos con esa Nunca, nunca se sentó ahí todavía Ahí, y ahí la tenés que atar a los costados Ahhhh Ahhhh Esta me la trajeron hace un par de días Y no la habíamos sentado todavía Mirá, mirá Chucha En la mesa, ella Ahhhh Bueno, son las 6 y 20 de la tarde Y vamos por la segunda siesta Esta ya se duerme, la dejo un ratito y descanso Bueno, eh, Romita ya durmió en su siestita Ya estamos a teer Son las 7 y 10 Y en un ratito la vamos a bañar Estamos acá al lado de la escalera Porque a Roma le encanta Subir acá a la escalera Y es un peligro Esta niña Miren cómo hace con los pies ¿Qué se hace con los pies? Va Tira Ay no, le puse el babero Se le tiró en la cabeza Bueno ¿Quién se va a bañar? Generalmente la baña Leo Pero hoy la voy a bañar yo Porque estamos haciendo el video Vamos a sacar No, no, no Roma es una mugre Me encanta cuando la habéis visto Es su momento preferido Vamos a llenar la bañera Bombachas, che mías Las vamos a sacar de acá Vamos a dejar a que se llene bien la bañera Estamos bañando a Roma Ahí le puse unos chiches Me gusta dejarla un rato Ahí en el agua Para que se relaje Para que juegue Y que a la noche duerma bien Que duerma mejor Es como su momento de relajación del día Ella juega, juega, juega Hasta que me empieza a 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 yo eligear La saco Y directo al pijama Acá tengo su jabón Y también tiene su shampoo Primero le paso bien el jabón por todos lados Todos los rollos Rollo por rollo Ah, te estás viendo ahí Sos una guacha ¿Cómo se da cuenta que hay una cámara? Es impresionante Y acá tengo su shampoo Que tiene un re rico olor Le pongo muy poquito Le deja el pelo re lindo Es para niños Para bebés Igual la parte que más me cuesta Es enjuagar la cabeza No se tira para atrás Entonces estoy tratando De que no le entre shampoo en el ojo Miren quién está acá Envuelta Terminamos de bañar a Roma Desafío número Mil del día Cambiarla Le están creciendo las dos paletas Y me muero de amor cuando se ríe Caca Agarro un pañal Acá tengo Ven todo Pañal, óleo Para cambiarla a la mañana Cuando se hace caca En este cajón Están sus pijamas Hoy está fresquito Así que le voy a poner Lo vamos a ponerle de YouTube Ya que estamos haciendo Un video para YouTube En 3 2 1 Roma Cambiada ¡No! Roma Cambiada 1 2 Y Ahora sí Bueno Por lo menos no tiene el celular Y tiene el perfume Ahora sí Perfumada Y cambiada Y bañada Este pijama es de chivatos bebés Acá Les voy a pasar el Instagram Por si quieren conseguir para sus bebés Siempre cómoda Nunca incómoda La teta post baño Infaltable Cenamos algo Y a la cama Bueno Recién terminamos de cenar Una tarta de atún Acá está Leo, bueno, como está haciendo una dieta No pudo cenar Porque es su día de desintoxicación Por así decirlo Pero con Romita sí cenamos Bueno, gente Ahora yo me voy a pegar un maño Porque me toca a mí relajarme Roma ya tiene sueños Este fue nuestro día ¿No? Vamos a hacer con Roma Nuestra rutina Nuestra rutina de mañana Nuestra rutina de noche Por eso lo empecé Más que nada al mediodía Y lo termino ahora Antes de que ella se vaya a dormir Porque si no Estoy mostrando mucho Quiero mostrarles Más que nada en otros videos Como es nuestra rutina de mañana y de noche Así que Espero que les haya gustado mucho Nuestro día Un poco aburrido Porque bueno No tuvimos mucho que hacer Pero como otros días Pero bueno Comenten acá que los voy a estar leyendo Les voy a mandar saludos Ya, en este momento Bueno, el primer saludo Es para Tenis Que puso Yo Bueno, le prestaré mucha atención A Ami Para aprender el maquillaje Roma Pues no, mi cielo Muy bueno Me reí, me reí Tini Colombia B21 Quería aprender a maquillarme Pero terminé poniéndole Más atención a Roma Un beso a vos Y a Y a Y a Denise también Juani Sorati Me puso Ya me imagino a Roma A los 10 años Haciendo tutoriales de maquillaje Con Ami Qué linda familia Felicitaciones Gracias Juani Ojalá que sí O sea, la idea de este canal Es seguir Hasta cuando Nada, Roma sea grande Y sí Que empiece a hacer tutoriales conmigo Que nos maquillemos juntas ¡Oh! Me encantaría ¡Oh! Otro saludo es para Paola Carrasco Que me puso La mire más a Roma Comiendo tus maquillajes En vez de a vos Ami Todos somos Paola Me parece Viendo mis videos Gracias Te mando un beso grande Y por último A Nerina Corizo Que puso Ami No puedo creer Lo linda y grande Que está Romita Cuando estabas embarazada Estaba re pendiente A tus historias Para seguir tu embarazo Y ahora también Sigo el crecimiento de Rosnita Ja, ja, ja Las amo Gracias Neri Te mando un beso grande Y gracias a todos por ver Nuestro video Espero que les haya gustado Suscríbanse Apreten la campanita Denle like Compártanlo Y comenten a ver Qué otro video les gustaría ver El viernes que viene Gracias por estar ahí Las queremos mucho ¡Roma! Saluda a tus suscriptores Mi amor Saluda, no seas Por favor Yo no te enseño así Beso, 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 beso Las queremos mucho ¡Mua! Chau, 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 chau Chau, chau, chau ¡Chau! ¡Chau! ¡Ay, sí! ¡Te amo! ¡Ahora va! ¡Ahora! ¡Ay, sos lo más!